bienvenidos amigos del fabi tv en este vídeo vamos a comenzar nuestra página de internet de prueba del fabi tv y hoy vamos a aprender a colocarle un tema a nuestra página de wordpress recordemos que para colocar los temas nos tenemos que venir aquí apariencia y clic en temas que lo hemos visto en vídeos anteriores ese es el tema que tenemos colocado yo ya instale este tema y como lo instale muy sencillo nos vamos aquí a añadir nuevo y empiezan a colocar o podemos ver muchos temas que son gratuitos que no son malos pero son muy básicos si tú quieres tener una página corporativa de tu empresa mucho más profesional siempre va a ser mejor tener un tema de compra un apagado donde les podemos buscar en esta página de envato market en la parte de teams acá tenemos teamforest.net aquí podemos escoger un tema ese es el que yo ya escogí pero cuando ustedes recién ingresan van a ver esta pantalla exacto entonces aquí vemos todos los temas que tenemos son muchos aquí solamente estamos viendo los más vendidos y esto hay infinidad de temas podemos buscarlos según lo que nosotros queramos como lo podemos buscar hasta por categorías si queremos entre tecnología de entretenimiento de e-commerce o de comercio entonces aquí donde lo podemos ubicar nosotros para este ejemplo vamos a usar un tema que me encanta personalmente es un tema que más bien muy chévere este tema se los recomiendo y es muy completo para si ustedes quieren tener una tienda una tienda virtual me encanta mucho este tema que es el plazo por ahora vamos a colocar el tema de big o más bien cómo se debe colocar que este tema de bien entonces volvemos a que la parte de subir y damos un clic y aquí ya escogemos el tema desde nuestra computadora porque porque como este tema es de pago una vez nosotros lo compremos ya podemos visualizar las descargas para descargarlo del computador a nuestro computador y ya por eso desde acá ya lo podemos buscar en el computador así que si quisiera decirles que vi teams y esta es su página oficial tiene muchas plantillas y estas plantillas son ya mucho más completas para empezar y no empezar de cero sino empezar con una plantilla presupuestada por ejemplo si vemos esta plantilla es una plantilla que es un nombre inventado de 10 años y es un tema de una página como muy blanca no es un tema como de la salud deben de cosas sanas no y es muy chévere esta página vamos a instalarla también les quiero contar que acá está en bitings acá arriba de todas sus plantillas tenemos un menú entonces podemos mirar por business entonces salen las plantillas más adecuadas para business, entertainment, creative blog pero estas de one page significa eso que es una one page o sea cuando yo pongo about me va a bajar sobre la misma página no va a cargar una página es decir es una página largota largota y cuando ponemos testimonios sea testimonios servicios subes servicios estas páginas son muy chéveres cuando el contenido nosotros es bastante básico entonces queremos que se vea algo muy profesional así se ve más que suficiente contactos entonces bajamos acá a este muy bonito cuestionamiento o cuestionario de este cuestionario para registrarse o enviar algún tema algún dato o lo que sea listo entonces ya yo instalé en temas vuelvo a temas porque yo ya instalé mi teams me está pidiendo actualización porque mi teams es reciente pero creo que acaba de salir uno nuevo no lo voy a instalar todavía cuando vayan a hacer la actualización primero interese de que está actualizando para no tener problemas y antes de actualizar hagan una copia de seguridad de su página de wordpress por si algo que pasa a mi hermano por ahora vamos a activarlo desde aquí aquí botón activar lo activa automáticamente ya lo activamos ya está activado y si nos vamos aquí ya vemos todo una serie de nuevos elementos que no teníamos slide testimonios layout templates son una serie de plugins que utiliza y una serie de herramientas que utiliza esta página para verse muy bien ok pero otra cosa que debemos hacer y es que esta página dice que necesitan instalar unos plugins y aquí están los plugins que necesitamos instalar entonces le vamos a dar aquí un tubo para que los instale todos y le vamos a decir que los instale o los los active o los instale y le aplicamos entonces va a empezar aquí y instalemos aquí ahorita sí muy bien ahí está el tema de la instalación estamos instalando muy bien y ahorita nos vamos a nuestras páginas las páginas de nuestro de nuestra página de internet y vemos como ya hay un nuevo aquí está hay una nueva página esta es la página que tenemos por defecto de inicio pero ahora tenemos esta como lo vemos si estamos aquí y le damos aquí al file tv nos carga esta página que es una página que no tiene mayor no tiene nada bonito no es lo que no es nada de lo que hemos colocado eso es nada bonito así que nos vamos a ir y vamos a buscarnos un temita nos vamos a ver web sites y aquí va a empezar a cargar todas las páginas de muestra que tiene veteens para nosotros ok y aquí está empezamos a ver habíamos dicho que nos había gustado una de comida vamos a buscarla con paciencia vela aquí está entonces vamos a decirle a vteams que nos precargue este template o esta plantilla y le decimos que la instale él me está diciendo aquí que necesito activar este decotan form igual vamos a instalar aquí nos está preguntando que si la vamos a colocar completa con todas las mismas imágenes y vamos a esperar unos momentos mientras está instalando esta plantilla muy bien aquí ya nos dice que está instalada y dice very bien ha sido instalada tú tienes una nueva set right now ok entonces como ya está instalada ya lo tenemos instalado vamos a irnos aquí a páginas y aquí ya estamos viendo que ha instalado otro home que es el home de la página que estamos colocando teníamos este home que es de la página de wordpress normal yo tenía otro home que era un home para hacer pruebas y nos acabó nos acabó de poner otro home entonces vamos a diferenciarlos como nos diferenciamos a este editar vamos a editar este home que es el home que nos está mostrando en estos momentos y vamos a cambiar esta este porjo con uno y le damos updates y aquí cuando cargamos este home otra vez él nos está cargando así miren que nos está cargando este tema que es el nuevo tema ok lo tomo lo tomo por defecto perfecto este home 1 miren aquí está nuestra página de internet pero miremos los otros home que es interesante es ver todo lo que está pasando este es el home 1 que ya lo tomo como página de inicio ahorita está este otro home que había en este otro home vamos a mirar nuestra página súper básica y aunque la página es la página básica que trae wordpress por defecto ya por lo menos vemos que las letras o la tipografía está tomando está tomado de nuestra nueva plantilla ok pues esta la podemos enviar a la papelera que no nos sirve para nada perfecto tenemos este otro home vamos a mirar qué es este otro home este es otro home que teníamos que también era de prueba entonces este home también lo vamos a borrar y nos quedamos con el home ya el principal que es es muy bien aquí no se ha colocado todo lo que es lo que significa el nuevo home con sus fotos con todo y ya esto lo podemos editar si vemos acá tenemos un menú bastante largo porque porque no borra nada del menú que ya teníamos como lo como lo arreglan muy fácil vamos a la apariencia vamos a menos y simplemente vamos a quitar los menús que no estamos utilizando ok acá vamos a ir acá y ahora nos estamos cambiando al menú principal que es el que nos está apareciendo miren este reguero es un reguero de cosas ok este abajo creo que no lo necesitamos vamos a ver cuál otro no funciona o no tiene nada que ver con la página el agua o paz el agua o misil service tampoco no está sirviendo este no nos sirve lo removemos estos son lo que precios si funciona vicon o partner tampoco estos repito este menú tengo que ahorrar todo eso porque este menú no estaban en esta página no son de esta eran las pruebas que se habían hecho ok miremos ya lo ahorramos testimonios y nuestros clientes a la cliente aquí está lo removemos perfecto cuando ustedes hagan su propia plantilla no van a tener ese problema es porque yo ya había hecho algunas pruebas entonces vamos a darle aquí un restart y ya este menú se va a mermar bastante sin embargo creo que contáctenme si es de nosotros y contactos no muy bien y lo borramos y perfecto guardamos menú y ahorita si quedamos con nuestro menú esto es muy chévere porque ya tendríamos una base para comenzar nuestra página de internet no se que hace estar ahí guardemos siempre que guardar el menú ahorita si tenemos aquí un restart y ahorita si tenemos servicios about me precios testimonios user food links y contacten y así sería nuestra página esto es muy chévere porque ya tendríamos una base para comenzar nuestra página de internet como podemos ir cambiando las letras las fotos y algunas cosas de aquí lo vamos a ver en el próximo vídeo así que amigos hasta aquí llegamos dale un like a este vídeo si te gustó un clic a la campanita y si quieres suscribirte a este canal solamente dale clic a la foto esto es el Fabi TV y seguimos en el camino de hacer una página de internet nos vemos chao y